Vamos a compartir con Roberto Cachanosky hablando de economía y con Rosendo Fraga hablando de política, dos personas que tienen mucha experiencia y saben mucho, y lo vamos a compartir ahora. Los saludo y le empiezo preguntando a Martín Tetás porque le había quedado picando eso. ¿Por qué decís que le están robando a los jubilados, a todos los jubilados, Martín? Sí, es muy simple, Luis, porque de acuerdo a la fórmula anterior que el gobierno puso en suspenso, metió en el congelador con la ley de emergencia económica, le tocaba un 10,9% de aumento que tiene que ver con lo que había sido la inflación en el último trimestre del año y los aumentos salariales, y le dieron solamente 6,1%, 6,1% a los jubilados, y esta vez sí, ¿te acuerdas que la vez pasada, el trimestre pasado, le metieron la mano a los jubilados ricos, que como todo el mundo sabe, cualquiera que gana más de 16.130 pesos en Argentina es un jubilado rico, por supuesto, ¿no? Ahora no discriminaron, ahora le metieron la mano en el bolsillo al 100% de los jubilados, al 100% de los pensionados, al 100% de los perceptores de la UAH, se quedaron en esta oportunidad prácticamente con 4 puntos, 4,7, 4,8 puntos que le correspondían a los jubilados. Muy bien, Martín, esperamos un segundito, Hugo, esperamos un segundito con el tema de Vudú, esperamos un segundito con lo que tenías. Voy a saludar a Roberto Cachanosky, y voy a empezar preguntándole, porque después me voy a ir con Rosendo Fraga, sobre la eventual, no sé, kirchnerización, algunos dicen chavización, no sé, radicalización del gobierno, se lo vamos a preguntar a Rosendo, pero lo de Fernando Vallejos diciendo, che, nosotros le prestamos a las empresas, los ayudamos a pagar salario, entonces bien nos podríamos quedar con un poquitito de esa empresa. ¿Es un delirio? ¿Es algo serio? ¿Tenemos que tomar como algo poco serio todos los delirios que cada 5 minutos plantean? ¿O tenemos que preocuparnos, Roberto? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Sí, me parece un delirio, porque primero te dicen, no podés trabajar. Cuando te estás quebrando, te dicen, bueno, emito pesos y te doy para que no te fundas. Después te dicen, como emití pesos y te doy para que no te fundas, entonces harás una parte de tu negocio en mi sitio. Con ese criterio yo contribuyo. Bueno, como yo estoy manteniendo un montón de piqueteros, uno de ellos tiene que venir a trabajar para mí y es un parte de mí, o sea, tiene que laburar. Es el mismo criterio. Entonces, me parece que están pasados de vuelta y yo creo que la preocupación que tienen es que la situación económica se les fue por completo de las manos. La situación económica está totalmente tapada por lo que ustedes estaban hablando antes con el ministro de Salud, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Está tapado por eso, pero la situación económica, yo diría que es sumamente complicada. Hablábamos en los primeros 12 días del mes de marzo, perdón, de mayo, el Banco Central emitió 290.000 millones de pesos, que va a ser más que el total de los impuestos que va a recaudar la Nación en este mes. Te diría que el déficit fiscal también se le está haciendo de las manos, obviamente. Ya venía de antes con un aumento en el primer bimestre, un aumento importante del déficit fiscal. O sea, esa política que ellos habían dicho, de que al ser más o menos estábamos debatiendo con Martín, no sé si me está escuchando Martín, por ahí, le voy a poner plata en el bolsillo de la gente. En realidad, ellos aumentaron el déficit fiscal, mirá, lo tengo por acá, si lo encuentro rápido, te lo digo, pero se les fue de las manos por completo en los primeros dos meses. En el primer bimestre aumentaron el déficit fiscal un 144% y todavía no tenías el COVID, ni tenías la cuarentena. 144% y no estoy tocando nada de los números que te enfritan ahí los tipos, te meten cosas que no corresponden, pero no importan. Ahora, sin la cuarentena, o sea que todavía estabas recaudando, porque no habías prohibido trabajar, tenías un aumento del déficit fiscal del 144% porque me metiste. Las tarifas de los servicios públicos las metiste de nuevo, las pisaste y le tenés que dar subsidios. Empezaste a dar subsidios sociales, etc., antes de la cuarentena, te podés imaginar que ahora esto está por completo totalmente descontrolado. Se te cae la recaudación, los costos se te van y entonces yo creo que están tirando cualquier cosa para ser responsables a otros de lo que está pasando. Es lo tradicional del populismo. Rosendo, con Martín hablábamos de la foto, yo entiendo, según las encuestas, el enorme apoyo que todavía tiene Alberto Fernández, el juego de Alberto y Cristina, donde uno aparece el policía bueno y el otro la policía mala, la embestida, y estos delirios de política económica, de propuestas cuasi chavistas, que por ahí la tiran a ver si entra o no. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando ahora mismo, Rosendo, que hace mucho que no hablamos y me interesó mucho volver a escucharte? Bueno, mirá, hoy casualmente, ¿no es cierto?, se cumple un año de que fue anunciada la fórmula Fernández-Fernández. Y yo creo que, ¿no es cierto?, la idea de que Alberto Fernández y Cristina se iban a enfrentar o que el presidente, ¿no es cierto?, por el hecho de ser presidente iba a subordinar al kirchnerismo, bueno, todo esto no se está dando. El mismo Alberto Fernández el fin de semana públicamente dijo, este es el gobierno de Cristina y mío, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces lo que yo creo que está pasando es que aquellos que pensaban de que Alberto Fernández, al ser el presidente, iba a tener un poder que iba a anular al kirchnerismo, esto es lo que no se está dando. Cristina es la vicepresidente, pero hagámoslo muy simple, tiene una alianza importante con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene a su vez su hijo, presidente del bloque de diputados. Entonces me parece que tiene un núcleo de poder que, si no lo haga lugar a dudas, está orientando al gobierno. Y, Rosendo, cuando vos ves que, por un lado, la provincia de Buenos Aires, los intendentes de Kicillof le pegan a Horacio Rodríguez Larreta, y por el otro lado, Alberto le pega a Vidal. Hay un cruce ahí que lo que tiene es expandir el peronismo y prevalecer pegándole ahora ante unas elecciones por las que faltan mucho, pero con una economía que no se sabe de dónde puede terminar. Está bien, yo dos cosas te diría. Hay que diferenciar lo que es ideología de política. Para mí, el peronismo, barra quinerismo, está golpeando al PRO más por razones ideológicas que por razones políticas. Es decir, más que por decir, me pueden ganar la elección, por decir, vamos a demostrar que nuestra interpretación, nuestro discurso, es mejor que el de ellos. Y esto me parece que es lo que está dominando. Es decir, es más una rivalidad ideológica que está imponiendo que una competencia política, ¿no es cierto?, por la elección. Ahora, viste, vos me decís, todo esto, yo dejaría la economía al costado. ¿Por qué? Iría al tema social, iría al tema... La dejo porque hay dos economistas muy capaces que están acá con usted y no quiero meterme en el tema que yo manejo. Pero vayamos, acá hay dos temas que realmente me parece que son muy importantes. Paradójicamente, uno es la situación social. Fíjate que el mismo INDEC informó que a fines de diciembre la pobreza había llegado al 38.5% y que ahora estaría en el 45%. Esto implicaría que el segundo semestre, probablemente, estemos con una pobreza del 50%, que fue el récord del primer semestre del 2002. Esto me parece central ponerlo en el centro del debate. Y segundo, el tema educativo. Es decir, como que el tema educativo, que es el tema central de largo plazo, está una crisis realmente muy importante. Y acá no quiero extenderme más. Por eso, yo sigo mucho lo que hace Merkel, que es el país Alemania que ha sido más exitoso con la pandemia en el universo del occidente desarrollado. Su equipo de crisis son sanitaristas, psicólogos, educadores y juristas. Es decir, porque no se trata del planteo, es cierto decir, salud o economía. Se trata a veces del planteo salud o educación. Martín, para compartir con Roberto, impresionante, muy inteligente el análisis de Rosendo, que además tiene una mirada hacia el mundo, ¿no? Digo, vos decís que le acaban de meter la mano a los jubilados de nuevo. No, yo no lo digo. Acaban de meter la mano a los jubilados. Es un dato de la realidad. Le dieron 6,1% de aumento cuando les tocaba 10,9%. ¿Compartís, Roberto? Sí, lo hice en la cuenta, pero Martín la está dando seguramente. A ver, se sabía que lo iban a ajustar por debajo de la inflación de entrada, ¿no? Ok, ahora, esto implica que la economía está muy, muy complicada. Después yo le voy a preguntar a Rosendo cómo se mezcla la economía con la política. Pero con esta economía sí, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al COVID? ¿A Macri? Todavía la herencia de Macri es para echarle la culpa. Te quiero escuchar Martín y después escuchar a Roberto. Para mí todo va a depender de cómo logre salir de esta situación el gobierno, de cómo logre salir de la cuarentena y cómo logre salir de la recesión económica tremenda que tiene la Argentina por delante. En los próximos meses se va a definir. No hay elecciones hoy tampoco y por eso yo también pongo en duda las encuestas porque no hay manera de medirlo técnicamente porque la gente está en cuarentena, digamos. Entonces no se puede ir a los domicilios, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa, en los próximos meses se va a definir si el gobierno logra hacer una salida ordenada, inteligente de la cuarentena. Bueno, a veces el público puede premiar un gobierno con malos resultados en un contexto muy adverso porque entiende que hizo lo que podía. Pero bueno, también puede ser que las medidas políticas del gobierno terminen hundiendo más a la economía y terminen complicando aún más la situación. ¿Y qué hizo el gobierno desde que asumió hasta ahora en materia política económica o en materia de economía para mejorar la economía, Roberto? Mirá, la economía se mejora con inversiones, siempre. Y hizo todo al revés de lo que tenés que hacer para captar inversiones. De manera que yo te diría, lo que hizo fue ampliar el déficit fiscal, emitir más monedas, generar más inflación, controlar precios, pisar las tarifas, atrasar el tipo de cambio que no es un tema menor. De manera que yo no veo que la salida económica pueda ser posible. Y esto Rosendo lo debe saber mejor que yo. Yo no recuerdo ningún gobierno que haya fracasado económicamente y que haya tenido buenos resultados electorales con posterioridad. No sé si hay algún ejemplo que en este momento no recuerdo ninguno. Pero de todas maneras, te diría, va a ser muy difícil que el gobierno en sí pueda salir ayudoso de esto, más allá de que le eche la culpa al COVID. Y la razón es muy fundamental. El problema económico argentino no es económico, es un problema institucional. La Argentina no tiene instituciones suficientes como para traer inversiones y crear puestos de trabajo. El tipo de cambio lo tenés atrasado y el consumo no puede crecer si el salario real no crece y no va a crecer si no tenés inversiones. Entonces, vos estás en un círculo en el cual la economía no puede funcionar si la calidad institucional no mejora. Y vos mirás el discurso del gobierno y decís, nunca vas a conseguir atraer inversiones en cantidad. Entonces, podrás tener un vuelo corto en algún momento, sin casualidad. Yo lo veo bastante complicado y mi preocupación es cómo termina esto. Desde el punto de vista económico, te diría que va a terminar mal. Lo que no sé es cómo termina desde el punto de vista social y político, que eso mejor lo sabe Rosendo. Sí, ahora le vamos a preguntar a Rosendo, pero ¿y por qué bajó en las últimas horas el dólar blue, por ejemplo, Roberto? Amigo, a ver, no nos podemos quedar todos los días por lo que está pasando en el mercado, pero yo te diría que justamente hoy decía, ¿qué es lo que está generando tanto optimismo de la baja del riesgo país? Si Argentina, si yo fuese una empresa, le tenés que poner el cartel de quebrada directamente. No es que está... O sea, lo que están intentando el gobierno es hacer una convocatoria de acreedores con una propuesta que no se la van a aceptar. Pero técnicamente, si esto fuese una empresa, Argentina está quebrada. Quebrada es, mirá, no me alcanzan los activos corrientes para pagar los pasivos corrientes. Y no tengo flujos tampoco para poder pagar la deuda que tengo. Así que si vos vas a un juicio, el juez te dice, querido, te bajo las persianas, vos estás quebrado. Los países te dicen que no quiebran. Sí, los países quiebran, quiebran de otra manera. Se va la plata, se van las inversiones, la gente invierte en otros países. En fin, hay infinidad de razones que sube el tipo de cambio, tenés desborde inflacionario, etc. Los países quiebran de otra manera el de las empresas, pero también quiebran. Ahora, Rosendo, bueno, dejó picando la pregunta Kachanovsky. ¿Existen modelos de gobiernos o de países donde se haya fracasado en economía, con una economía en caída, desastrosa, en recesión, y que los gobiernos no sean castigados por eso electoralmente, popularmente, con los votos? Bueno, yo diría que depende. Es decir, a ver, busco uno de afuera y uno de adentro. Afuera el presidente Roosevelt en los años 30. Roosevelt, con una economía que andaba muy mala en Estados Unidos, logró ganar varias elecciones presidenciales y legislativas. Yo diría que en la Argentina hay un caso, ¿no es cierto? Que, bueno, Menem fue reelecto en el 95, con 49% de los votos, con un PBI que caía 4 o 5%. Sí, perdón la interrupción, pero todavía el dólar está uno a uno en ese momento, ¿no? Con la inflación bajo control. Con la inflación bajo control. Entonces, yo diría que, a ver, para analizarlo con lo que pasó, para mí era probable que Macri perdiera por dos razones. Tenía la economía mal y el peronismo unido. Con el peronismo dividido, aún con la economía mal, a lo mejor Macri ganaba. Esto es lo que yo te diría. Pero, guarda, lo político juega un papel muy importante. Una legislativa la ganás con el 30% de los votos o el 35%. Ahora, si los que están enfrente están unidos, perdés. Si están divididos, ganás. Entonces, ¿qué es lo que digo? La política juega un papel para generar escenarios electorales diferentes, pese a la economía. ¿Me pueden esperar unos segundos? Es muy linda esta chat. Muy linda, muy interesante. Es como una especie de clase magistral. Así que yo me quedaría escuchando. Por vos también, Martín Tetás. Gracias. Vamos a ver qué dice Federico. Me espera unos segundos, solamente son segundos. Los Haroldos, Vinofinos con Ángel. Los Haroldos, State. Mucho más de los que esperas. Enseguida volvemos con Kachanosky, Rosendo Fraga y todo el equipo.